¡Hola chicos! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a cantar una canción, ¡cojones! Últimamente he estado escribiendo unas canciones distintas y también he estado escribiendo canciones en español, para variar. Entonces esta canción se llama Paz, Luz y Amor. Entonces voy a cantarla y ya está, ¿no? Estos días me encuentro solo. Estos días me encuentro por fin. Me había perdido, me había perdido, y ahora que estoy... Me había perdido, me había perdido, pero ahora que estoy... Te traigo paz, te traigo luz, te traigo amor, ya que estoy... Estos días me veo solo. Estos días me veo por fin Me había perdido, me había perdido Y ahora que estoy Me había perdido, me había rendido Y ahora que estoy Te traigo un pan Te traigo luz Te traigo amor Ya que estoy de mi corazón Te traigo paz Desde mi interior Te traigo luz Desde mi alma blanca Te traigo amor Ya que estoy de mi corazón Estos días Estos días me veo lejos Estos días me veo por fin Lo he aprendido Lo he aprendido Lo he aprendido Y ahora que estoy Lo he aprendido Lo he entendido Y ahora que estoy Te traigo paz Te traigo paz Te traigo luz Te traigo amor Ya que estoy de mi corazón Ya que estoy de mi corazón Y ahora que estoy de mi corazón Te traigo paz 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 Muchas gracias Bueno Que tengáis un buen fin de semana Nos vemos la semana que viene Adiós 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 Adiós